Pues bien, estamos otra vez aquí, antes de llegar a esta escena, y podéis ver que tengo la flor roja, la flor favorita de María, la flor favorita de María, sí, ya lo sabemos, y continuamos. Creo que aquí debe haber algún cambio, que Yuan, a ver, de verdad tiene la intención de María, exacto, de la tarea, no sé qué, no estoy hablando de la aldea, no sé qué, vale. Siempre lo he tenido en la cabeza, da igual lo que la maldición pueda ser, tú realmente piensas en María como algo preciado para ti, ¿verdad? Correcto, bueno, eso se imagina. Sin vergüenza que tiene, está enamorado con leña. Será peligroso, Yuan, así que esperas aquí y no me toques las narices. Yuan, llorando. Siempre has sido así, criticándome mientras lloras de esa manera. ¿Qué, qué debería haber hecho? Por favor, dime, Yuan. Siempre te prestas demasiada importancia, siempre, siempre dices, por la aldea, por los otros. No es sobre lo que deberías hacer, es sobre lo que quieres hacer, que estaría bien que pensaras, ¿verdad? Justo como yo fui capaz de hacer todo el camino hasta llegar aquí, haciendo exactamente eso. Tú, eres realmente increíble, sinceramente, te envidio. Sí, eso es correcto, deberías aprender un poco sobre mí y la humanidad, porque la gente es así de egoísta. Pero bueno, entiendo. Vale, vale, creo que comprendo un poco. Hijo, eh, aquí lo de Colorado, interpreto mal, ¿eh? Gracias, Yuan, de alguna forma, ahora me siento aliviado. Voy para allá, iré a contarle a María, apropiadamente, sobre lo que quiero hacer. Te devuelvo esto, ahora ya no lo necesito. ¡Ah, sí, ahora ve, héroe! Voy a ver si... Vamos a ver otra vez con él. Bueno, como dijiste, solo me meteré en el camino si voy, así que me quedaré aquí y observaré. Después de esto, todo dependerá de ti. No me quejaré si ambos morimos, así que no te preocupes. Ahora, ve, y dale a María una de estas flores como regalo. Bueno, la que yo tengo. Supuestamente está colorado por lo de la chica, ¿eh? No pensemos ya hoy. A ver. La masa corpórea. El cemento. Dive. ¡Duele! ¡Es doloroso! ¡Es solitario! ¡Es aterrador! ¡Ah, María! ¡No vengas! ¡No vengas! ¡Qué odioso! ¡Qué odioso! ¡Te maldeciré! ¡Te maldeciré! ¡Te maldeciré! ¡Oh, muchas veces! ¡Otra vez! ¡Nunca la perdonaré! ¡Nunca la perdonaré! ¡Nunca la perdonaré! ¡María! Ni él se fía con la gota sudando. Lo sé, ya es hora de que diga esto, pero... ¿Podríamos hacerlo todo de nuevo desde el principio? Supongo que realmente no quieres... Menuda declaración de amor, joder. Lo siento, pero yo... Que me besa esa masa... ¡María! Que no puedo gritar, que es por la noche y me... Lo he abrazado. Se deshizo la masa, ¿no? El rencor también. ¡Oh! Estoy aquí. Espera... ¿Qué hago? Es verdad, aquí había un flashback. ¿Qué es este lugar? Hasta hace poco, ciertamente estaba en la casa de la bruja. ¿Qué pasa con esta cabeza? Y también, ¿qué demonios le ha pasado a mi ropa? Sí, ropa de mayordomo. Es decir, que tú no decidiste esto, claro. No puedo quitarmelo. ¿Qué hago? No puedes hacer nada. ¿Tas cuántas? En cualquier caso, supongo que es inútil quedarse aquí. También controlamos. Yo creía que iba a ser una escena larga, pero nos da la opción de guardar al menos. Como yo ya he hecho una copia del juego. A ver, ¿qué pone aquí? No olvidaremos tu valentía. Los cojones. ¡Ah! Sí, los aldeanos. ¡Valentía! Sí, valentía, lo que le faltan a ellos. Y dos pelotas. Vamos. A todo. Creo que... ¿Eh? ¿Una chica está llorando? ¡Vamos, vamos! ¿Tú sabes lo que va a pasar o no? Bueno, tú ya te has leído el cuento, así que te lo vas a imaginar. A ver, hablemos con ella. Espero que no intente meterme un susto. ¡Tú eres! ¡Oh! ¡Ella! Se parece a ella, pero ¿de verdad es posible? Pequeña señorita, ¿qué ocurre? ¿Por qué lloras? ¿Por qué lloras? ¿Por qué? Estoy completamente sola. ¿Esto cuál es el guión? Esta extraña cabeza, estas extrañas ropas y una niña pequeña justo como ella. ¡Ah! Ya veo. Así que se trata de eso. Ya me acuerdo lo que tengo que decir. ¿Qué? ¿Qué? No estropees el momento. Yo estoy completamente solo, pero no estoy para nada triste. Tengo envidia de que no conozcan la soledad, pero es bastante triste de ser de esa forma. ¿Qué? Todo al plan. Ya veo. Es cierto. Así que esto realmente es aquello. ¿Qué estás diciendo? Entonces ahora lo que me piden aquí es... ¿Eh? Oh, magia. Entonces, enséñame lo que es la soledad. Mi nombre es... Cierto, Ohako. Sí, Ohako. Soy un mago. Si estás completamente sola, ¿vivirías conmigo? Ah, ah, ah. Hmm. Incluso yo no sé por qué hice eso. No creo que fuera simple simpatía o culpa. Quería saber qué demonios es este sentimiento que brotó en mí por primera vez. Y entonces decidí acompañar a la solitaria bruja hasta el final. ¿Qué? Es el recuerdo de ahora. Oh, controlamos a la chica. Otra vez que nos deja guardar. Pétalos. Pétalos de flor rojos. Desaparecieron. Pétalos. Pétalos. Vengan a mí. ¡Eh! ¡Eh! ¡Hijo, eh! ¡Estas flores son de esa vez! ¡Vamos para allá! ¡Más flores! ¡Más! ¡Más! Deberían poner plasma alrededor, pero bueno. ¡Más flores! Y es por eso... ¡Ay! Sí, ahí apareció. Al fin. ¿Por qué estoy recordando algo así? ¡Déjate los rencores a un lado! ¡Sigo! ¡Ah, mira! ¡Ahí estoy! ¿Por qué demonios tú? Tengo que seguir. Ahí estoy yo. Tendido. Te miro por la cabeza. Por aquí. En el coco. Ahí, bueno, se pone ahí. Los recuerdos. ¡De verdad eres un tonto! Hoy me dormí. Menuda escena. ¿Y se terminó todo? ¿Y ya está? Vale. ¡Johan! ¡Johan! Este lugar. Fue verdaderamente duro. Llevarte todo el camino hasta aquí. Por mi cuenta. Vale, vale. Le ha costado lo suyo. ¿Por tu cuenta? Sí, por mi cuenta. Bueno, lo disfruté un poco. ¿Por qué cosas? ¿Fue realmente agotador llevarlos a los dos? ¡Ey! ¡No te escondas! ¡Sal fuera! Ah, mira. La vergüenza. Me pilló encima. La nariz debería estar. No quiero. Si estás despierto, entonces sal rápido. Y venga ya. Si está pidiendo abrazarla, anda que... Incluso aunque esa chica vino tantas veces a ver cómo estaba hasta hace poco. Si no te vuelves a acercar más a esta casa, no le haré nada a la aldea. Anda que las hundé. Solo quiero vivir aquí, en paz, en continua soledad. No te lo crees ni tú. María. Eh... Me han criado para ser un héroe desde que puedo recordar. Siempre me he dicho a mí mismo que es la compensación de la aldea. Sin dudar nunca nada. Siempre con una vida de entrenamiento. Ese día, cuando te apunté con la espada, fue la primera vez que sentí algo de duda. Y entonces, mientras vivía contigo como Hako, finalmente me di cuenta de que era lo que sentí. Ah... ¿Qué intentas decir? En otras palabras, todo este tiempo siempre he sido a quien le decían cosas mientras intentaba ser un héroe. Pero ahora creo que eso no es bueno. No quiero ser un héroe inventado, sino un verdadero héroe. Uno creado con mi propia mente y que ayuda a aquellos que lo necesitan. Así que, he decidido ir de viaje para ver firmemente el mundo con mis propios ojos. Así que... Así que... ¡Venga! ¿Vendrás junto a mí? Quiero que seas testigo de cómo me convierto en un verdadero héroe. Un poco... Vale. Con la caja. ¿Qué es eso? Tú me hiciste esto. Pensé que te gustaba más de esta forma, así que... A ver si me destroza la caja. Realmente eres un tonto, Yuan. Bueno, sí, me has roto. ¿Qué? Eso no es necesario. Final 1. Mi mago. Ah, vale. Que yo mismo lo abrí. Y este es el final. Bueno, es bonito. Y coherente a su manera. Y aquí vemos los verdaderos créditos. Bueno, lo de coherente tengo que revisar algunas cosas. Pero yo creo que más o menos está bien el juego, por lo que he visto. Al menos desde la perspectiva del género que quiere transmitir. Si a alguien no le gusta cosas como la historia romántica o de Disney o lo que sea. O que lo aborrece al máximo. Por supuesto, este tipo de juego lo va a odiar mucho. Pero yo lo veo siempre desde esa perspectiva. Igual que lo de Underworld Capital Incide. Que lo vi desde algo un poco ya hoy. Aunque no me guste. Ha estado bien. Y ahora me tomaré después un descanso. Para pensar un ratillo. Porque no quiero decir qué hora es. Porque ciertas personas que me conocen me van a matar. Pero quería ya acabármelo de una vez. A ver, a ver. Si ya después la conclusión y la opinión lo haré después. Es que diría cosa de argumento. Pero yo creo por ahora que están casi todos los cabos cerrados. Y no se me ocurre ahora mismo ninguno. O es que estoy cansado. Eso ya no lo sé. Y no sé si tocar el botón. A ver si esto se pasa rápido. Pero mejor no tocar nada. Aquí se ve a la chica. O Hako o Yuan. Realmente era un esclavo. Y sería una buena perspectiva eso. Que algunos héroes en verdad no lo son. Porque no lo decidieron por sí mismo. Fueron mandados por otros a hacer esos hechos. Héroes inventados como se dice. No siempre son héroes. O por hacer algo bueno se deben sentir orgullosos de sí mismos. Y ahora que decidirá sus propias decisiones. Pues la cosa irá mucho mejor. Bueno más mirable es. Y aquí. El otro porque está cabreado. Porque es que me quiere meter mano. Seguro. Yo sé que tiene muchas ganas. O es que tiene envidia y quiere buscar a una chica. Bueno pues que esos dos se queden juntos y se acabó. Ah mira. Más escenas. Yohan ¿Qué harás a partir de aquí? Pretenderé que nada ha ocurrido y volveré a la aldea. Me inventaré una historia para vosotros. Así que no os preocupéis. Y soñaré contigo todas las noches Yuan. Eh. Eh. ¿Qué eres tú? Estaba segura de que dirías. Yo también voy. Eh. No soy tan descortés. ¿Sabes? Eh. ¿Eh? Eh. Hay mucho cabreo. No sé. Estaba pensando en cambiar la aldea desde dentro. A mi manera. Matándolos a todos. Y también. Si no estoy allí. Entonces ya no serán capaces de diagnosticar adecuadamente los resfriados. Al menos en esa aldea. Sí. Ya veo. Eso es lo que has escogido. ¿Verdad, Johan? Eh. Sí. También te enviaré cartas. Idiota. Entonces todos descubrirán. No las necesito. Eh. Mmm. Yo quiero tus cartas. Entonces es hora de que me vaya. Que te vaya bien, Johan. Nos vemos, Yuan. Tú también, María. Cuídate. Sí. Gracias. Vamos. Tengamos muchos hijos. Eh. No digas eso en público. Eh. Eh. Y este se quedó solo. Venga ya. La aldea. Soy incapaz de decir nada sobre lo que les ocurrió a esos dos después de aquello. Sin embargo, hace unos días un viajero trajo una fotografía que iba dirigida a mí. En ella había una feliz pareja que llevaba una extraña caja en sus cabezas. Ah. Ah. Un bonito símbolo. Y se terminó, joder. De golpe. Vale. Pues bueno, me voy a tomar mi pequeño descanso. Y cuando termine todo lo anterior volveré aquí y haré mi conclusión y mi opinión. Y bueno, y creo que con esto podemos ya dar por terminado Wizard of White Box. Y ahora daré una pequeña conclusión y una opinión. La verdad es que el juego en sí no ha dejado ningún cabo suelto y yo creo que es fácil de entender. Y he dado pequeñas explicaciones por la mitad. Pero de todas formas voy a hacer ciertas aclaraciones por si no se ha enterado demasiado al verlo por primera vez. Podríamos comentar sobre los tres finales. Los dos normales y el verdadero. Bueno, el final tres no creo que haga falta decir casi nada. Que Ohako encerró a la chica y posiblemente se quedó encerrada hasta que la magia desapareciera. O la magia se esfumó o lo que sea. Ya no se sabe lo que ocurrió. Ese es fácil de entender. Pero el final dos o el ending si es más complicado de verlo. Porque a simple vista puedes interpretar de que Yuan se volvió loco por culpa de la maldición provocada por la bruja. Y por eso se imaginaba de que la chica seguía viva. Y al final siguió feliz hasta el fin de sus días. Pero en mi opinión y parece que lo indica también. En realidad no tiene nada que ver con la maldición. Simplemente el propio Yuan ya estaba enamorado de la chica pero no quería admitirlo y quería seguir cumpliendo con su deber. Al matar a su amor de su vida o a la chica que más le gusta pues no pudo admitir de que ella murió y se imaginó que su espíritu seguía vivo en esa muñeca. Pero en realidad no era así. Simplemente es que estaba traumatizado psicológicamente más o menos. Eso podría significar. Bien y con esto tenemos explicado el final dos. Sobre el final uno tampoco hay que decir mucho. Lo que se podría decir junto con el anterior final también es que cuando María estaba transformado en monstruo en esa especie de masa. Se podía ver que tenía parte de su personalidad e intentaba asustar a Yuan para que lo matara. Que ella misma ya había aceptado su muerte pero al final consiguió evitarlo de esa manera. Y también se podría decir de por qué Johan no se fue con la chica y con Yuan. Bueno en el final se dice claramente lo de no quiero ser descortés. El chico porque no pensaba no lo entendió pero la chica sí que se puso hasta nerviosa. Simplemente si tú ves a dos tortolitos o dos enamorados que van a estar juntos y se están conociendo no te vas a meter ahí en la relación. Dice mejor que se vayan ellos dos y ya después ya veremos. Suelta la excusa lo del médico que en verdad él no querría estar allí. En el final uno él abandonó sin problemas la aldea. Le importaba poco pero aquí tuvo que soltar una excusa y quería intentar que la aldea cambiara para que ellos dos pudieran vivir allí. Al menos eso es lo que yo he interpretado. ¿Qué más se puede decir? Es decir, podría explicar sobre el significado general del juego en el que básicamente te dice en el que no te conviertas en un esclavo de los demás desperdiciando tu vida a pesar de que ellos te hayan cuidado o incluso son familiares no estás obligado a tomar las decisiones que ellos mismos quieren. Debes tomar las tuyas propias en base de lo que tú crees. Sí, eso básicamente es. Pero que no seas esclavizado por los demás. En resumen, eso mismo que acabo de decir es lo que ha contado Yuan en lo de convertirse en un verdadero héroe. Queda un poco más infantil pero es lo mismo, básicamente es igual. Para mí es un buen significado. Muchas personas que yo conozco se lo tendrían que aplicar y un poco creo que yo también, en parte. Con que tengas en consideración eso, al final lo consigues. Y creo que ya está. Podría contar sobre el significado del cuento que al final debes encontrar o Haku Soledad, lo que encontró es el amor, pero eso creo que se ve de sobra y no hace falta especificar. Y con esto hemos terminado la conclusión y ahora daré mi opinión. Antes de empezar, este juego hay que verlo desde un punto de vista bastante infantil, pero mucho más que casi cualquier juego que he jugado. Y me refiero a edades de una cifra o estilo película Disney, como dije en los créditos. ¿Y por qué pienso eso? Mira, hay 200 detalles que lo indica, incluido cuando dice sobre que la aritmética es muy buena y lo de lavarse los dientes como si fuera para los niños. También con los topicazos que tiene, u obviedades, y también un significado lógico y bonito. Es decir, que tiene todo lo necesario para convertirse en un juego de ese estilo. Sí, hay otros que parece que también son como ñoños y eso, pero tiene ciertos detalles que nunca lo pondrían en una película para niños. Segurísimo. Este, prácticamente todo. Bueno, exceptuando los finales malos, que eso no lo van a poner. ¿Por qué he dicho eso? Quiero que lo tengáis en cuenta porque a lo mejor lo que voy a decir después puede que a alguno le enfade. Cosa que yo me imagino con mi mente paranoica. Y dicho esto, podría comenzar diciendo que por fin hay un juego japonés que tenga una historia un poco ñoña y que hable directamente del amor. Es que me estoy refiriendo a casos como Teitai Choujo, Remember o Forest of Drilling Rain, que habla sobre el tema casi como si estuvieran enamorados pero no lo están. Es como amistad extrema, estilo anime muy típico. E incluso he visto a creadores de RPG Maker diciendo, no, no están enamorados, es solo amistad. Y yo digo, pero si solo falta el beso, me cago en la leche. Y eso a mí me enfada un poco porque el argumento para mí pierde bastante. Pero este, aunque no lo haya dicho directamente, se interpreta súper fácil y que se refiere únicamente a ello. Así que me alegro que este juego al menos tenga eso. Y diré, otra cosa buena del juego es que me ha dado la sensación de que estaba viendo una película, bueno, hecho un videojuego, no me refiero que estoy observando, sino cómo está hecho estructuralmente y cómo está hecho el final que ata a todos los cabos. Y ya digo que podría hacer una película en el cine basándose solo en este argumento. Si comparamos con otros juegos, como Underworld Capital Incident, que ese, por ejemplo, en el manga se tiene que inventar un montón de cosas para que quede un argumento más o menos que se pueda leer, porque si no sería una porquería. Otro sería Remember, que es imposible hacer una película sobre eso, a no ser que cambie el juego directamente, porque con el montón de flashback que te come al final y de cómo está contado, eso sería casi infumable. Y podría seguir comentando otros más, pero lo que quiero decir es, cómo está contado la historia, para mí ha sido correcto. Bueno, hay unos pequeños detalles que ahora diré, por ejemplo, no me ha gustado la repetición de la historia de la cajita, haciendo que al final quede como una obviedad, pero demasiado obvio. Por ejemplo, la escena que estaba casi al principio del juego, del campo rojo, que todavía no entiendo por qué ha metido eso. Lo podría haber cortado y habría quedado un poco más de misterio en el juego, pero revelándolo así, yo creo que pierde bastante, tiene más cosas malas que buenas. Es decir, que debería haber cortado escenas como esas, que hace que la historia sea demasiado obvia, incluso para un público infantil. Y tampoco me ha gustado del sonido, como los pitidos, como si fueran aclaraciones, como pipipin, o... tanana... que directamente abusa sobre ello. Eso se puede usar en momentos muy concretos para... como si fuera de aclaración, o para que te des cuentas, hostia, se me ha surgido una idea, pero aquí, que habrá sonado 50 veces, no entiendo más del 80%, directamente. Tampoco me hace gracia lo de utilizar canciones famosillas, que era de misao, dijeron algunos, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Y ya si comento sobre otros puntos malos del juego, podría decir algunas diversas escenas, como cuando Johan intenta tirar de la caja de Yuan, pero los dos en verdad están como estáticos parados. Debería haber puesto ahí que el spray se moviera, y si eso era mucho trabajo, directamente poner dibujos, y también lo podría decir en más escenas concretas, aunque bueno, tampoco eso me ha estropeado al jugarlo, así que tampoco me importa demasiado, al 100%. Y creo que casi ya está, podría comentar como cosa última, que me ha gustado, es sobre el simbolismo de la caja, de cómo lo ha utilizado, ya, tampoco es algo súper complejo, pero me ha parecido correcto. Hay otros juegos como el Listeng, el personaje ese que tenía un sombrero, que no me gustó prácticamente nada, cómo lo utilizó, porque podía haber sustituido el personaje por un cactus, como símbolo, y al final hubiera sido lo mismo, pero aquí no, con los distintos finales, normales, y el verdadero ha quedado perfecto para mí, no ha estado mal. Así que, en resumen, este juego, viéndolo desde el punto de vista, como ya he contado, infantil, ha quedado bastante bien para mi gusto, y me ha gustado bastante como ha quedado. Si tuviera que hacer ahora mismo, un top de juegos ñoños, este para mí, sería el primero, de los que he jugado, claro está. Y con esto, nos despedimos. Esto era todo, muchas gracias por verlo, y ya nos veremos en el siguiente juego. Adiós y hasta ahora.